Buenos días Madrid, no os perdáis que hoy os vamos a mostrar una casa muy particular porque, bueno, pues es directamente un autobús de línea. Aquí vive Juanpi, que nos va a abrir las puertas de su casa y nos va a contar cómo es vivir en un autobús. Sí, pero no lo perdáis, yo ahora no voy a decir nada, pero no lo perdáis, de aquí en un ratito a las diez y media, como siempre, en Telemadrid. Perfecto, ahí estamos. Vamos, vamos a jugar. Buenos días Madrid, no os perdáis que hoy os vamos a mostrar una casa muy particular porque, bueno, pues es directamente un autobús de línea. Aquí vive Juanpi, que nos va a abrir las puertas de su casa y nos va a contar cómo es vivir en un autobús. Sí, pero no lo perdáis, yo ahora no voy a decir nada, pero no lo perdáis, de aquí en un ratito a las diez y media, como siempre, en Telemadrid. Perfecto, ahí estamos.